¿Qué es lo más accesible y completa sobre indicadores de desarrollo humano en la región centroamericana? En esta mañana además hicimos un conversatorio para poder profundizar algunos hallazgos muy interesantes que surgieron de Nicaragua. Las estadísticas están actualizadas hasta el año 2011, eso es lo más actual, digamos lo más reciente que se puede recopilar en las fuentes de información nacionales. Y lo que nos dan es un panorama donde Centroamérica ha logrado recuperarse de la crisis después del 2009. Algunos países, como el caso de Nicaragua, logró inclusive un crecimiento económico mucho más amplio, mucho más elevado que lo que tenía en el 2007. Es decir, Nicaragua no solamente se recuperó de la crisis, sino además está creciendo más que lo que esto hacía antes de la crisis. También Nicaragua en la última década ha sido el país que ha crecido más en exportaciones, más de un 15% del crecimiento en sus exportaciones. Y ha sido también el que más inversión extranjera directa ha recibido en la región como porcentaje del producto interno. Entonces estas son muy buenas noticias en el plano económico, son indicadores macroeconómicos que dan señales de una economía recuperable, o sea, una economía dinámica. Ahora bien, este evento nos permitió profundizar mucho más estos indicadores y buscarles también algunas limitaciones que tienen, porque como son indicadores macroeconómicos, nos oculta problemas que todavía sigue teniendo la economía nicaragüense. Por ejemplo, en las exportaciones, que les contaba, las exportaciones crecieron mucho en la última década, el país que creció más. Sin embargo, todavía están concentradas en muy pocos productos y se dirigen a muy pocos destinos. Es una economía bastante poco diversificada. Entonces, imagínense ustedes que esto lo hace muy vulnerable si a alguno de estos productos el precio baja o si hay alguna crisis. Pensemos en el cambio climático y las afectaciones que puede tener para el café. Este tipo de cosas hacen que la economía sea todavía muy vulnerable. Otra limitación. Decíamos que es la economía que más ha crecido. Sin embargo, es la que tiene menor productividad por trabajadores en Centroamérica en general. Mientras un trabajador en Panamá, un trabajador produce 18 mil dólares al año, digamos, eso es su producción per cápita, en Nicaragua está cerca de 2.500 dólares al año. Entonces, imagínense ustedes lo que hubiera sido si esta economía crece como está creciendo, pero con niveles de productividad mayores. Lo hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido tantos problemas. Lo que hace que este crecimiento sea muy poco sostenible. Lo que estamos haciendo para crecer es ingresar más trabajadores a la población económicamente activa. Hay más gente produciendo, pero produce menos. La productividad por trabajadores es muy mala. Con lo cual, en unas décadas, cuando la población de Nicaragua empiece a envejecer, ya no tengamos posibilidad de agregar tantos trabajadores, vamos a tener serios problemas. Tendríamos la productividad de un país, del tercer mundo, con una población envejecida, como las poblaciones europeas, por ejemplo, que demandan mucho más servicios y accesos a servicios públicos. ¿A qué se debe la baja productividad del pueblo nicaragüense? A la falta de inversión en las personas, a la falta de inversión social. La productividad usted la puede aumentar por medio de la educación, principalmente educación técnica. Tenemos muy buenas coberturas en primaria, casi el 100% de coberturas en primaria. La gente está mandando a sus niños a la escuela. Pero luego empezamos a disminuir en la cobertura en secundaria. Y, por supuesto, también la oferta universitaria y la oferta de educación técnica es muy limitada. Entonces, tenemos problemas en el lado de formación. Y también tenemos problemas en el lado de inversión de las empresas. El tipo de empresas que hay es una empresa que potencia la mano de obra poco calificada, que no invierte en la capacitación de sus empleados, en la reeducación de sus empleados. Y se entran en una trampa como en un círculo vicioso. Esto les hace tener menos productividad, menos rendimiento, menos ganancias y menos incentivos para invertir en sus trabajadores e invertir en empleos de mayor calidad. Entonces, es un círculo vicioso que tenemos que impide mejoras en la productividad. ¿Qué es lo que refleja la tasa de desempleo hasta el momento de Nicaragua que se ha mantenido? La tasa de desempleo es muy baja, casi 4%. Es muy baja, una de las más bajas de la región. El problema acá no es el desempleo. El problema es el empleo informal y el subempleo. O sea, el subempleo son las personas que están trabajando menos de las horas que quisieran o las personas que están recibiendo menos salario de lo que deberían por leer recibir. Este ha crecido, el subempleo ha crecido en Nicaragua en los últimos años y también ha crecido la informalidad. ¿En comparación a los otros países, cómo están Nicaragua en esos autos públicos? Es, en comparación a los otros países, tiene el sector informal más grande de la región junto con Overtures, es también muy parecido. Y en subempleo también tiene los índices más elevados de la ruta. ¿Y en crecimiento? Bueno, la Merita, los comentarios que hicieron los panelistas ahorita ligados al aspecto microeconómico. Ellos hablaban precisamente de la informalidad de la educación, de esos aspectos y de la pobreza que no va a ser el tema. Fue muy valioso este conversatorio porque nos permitió aterrizar los datos generales que tenemos para la región en datos específicos para Nicaragua. Y ellos conocen muchísimo mejor la realidad nacional y pudieron retratar con más detalle, empezar a buscarle las causas y las consecuencias a los indicadores generales que teníamos. Yo concuerdo con la visión de todos ellos.